Que una cepa de Mycobacterium marinum, que produce lesiones muy discretas y que está más bien como un sapro, fito, le gustan las aguas, va por un sitio o por otro, pero cosa muy distinta es Mycobacterium ulcerans, produce la grave ulcera de Buruli. ¿Y por qué eso? Pues por una razón muy sencilla, porque Mycobacterium marinum no puede codificar para la prosíntesis de micolactona. Y como no la puede codificar, no puede dar lugar a estas lesiones. Pero lo que se ha comprobado es que con una cepa de Mycobacterium marinum, haciéndole la transferencia, él, por transferencia lateral de genes, ha adquirido un plásmido, dos secuencias de inserción y dos bacteriófagos. Es una especie de pool difícil de entender, pero el resultado es sorprendente, porque con esa reestructuración génica logra que la cepa de Mycobacterium marinum se transforme en Mycobacterium ulceran. Es su ancestro, ha conocido a sus antecesores, Mycobacterium ulcerans. No sabía que descendía de Mycobacterium marinum y desciende, le guste o no. Y finalmente, si a esto le añadimos que el tamaño del genoma se ha reducido sustancialmente de 6.6 a 5.8, estamos ante una evolución reductora. Es decir, la batería ha reducido elementos y ha adquirido la capacidad, nada más y nada menos, de ser un patógeno. Y ya esto creo que es el final. He traído esta imagen porque una vez dije que igual que Kevin Costner bailaba con los lobos, que nosotros bailábamos con las bacterias. Entonces, me gustó tanto esta imagen de una ameba para la investigación que es Dicorocelium dendriticum, que aun estando en fase, en un estadio de desarrollo, realmente parece escucharse una música, pero no me atrevo a saber cuál, el lago de los cisnes, qué sé yo. Pero lo importante es que estas imágenes, en lo que puede ser un ambiente en el laboratorio tal vez un poco pesado, de repente te entran ganas de pasar por ahí y darte cuenta cuál de ellas danza mejor. Me ha dado la impresión de que estaban tan atentos que lo único que me queda por decir es muchísimas gracias.